Como presidente de la Liga de Tennis Argentino, es un honor y un orgullo tenernos todos acá presentes para directamente decir que hemos estado cimentando mucho trabajo después de varios años de tratar de proponer diferentes ideas en el deporte santafesino y región y hoy tenemos el placer de anunciar todos estos eventos consecutivos que tenemos en la región nuestra de la Liga. Hablábamos con Caudrani que después de Córdoba, la generación cordobesa, esta serie de torneos que se realizan en nuestra zona es el más importante del país. Eso es fruto del trabajo permanente que tenemos nosotros en la Liga y fruto también de las distintas instituciones gubernamentales y políticas que han entendido que el deporte se promociona y se desarrolla mostrando siempre a los mejores. Creo que es para nosotros y como presidente de la Liga tener el apoyo de los intendentes de Esperanza, de San Carlos Centro, de Cocamilado, al director del deporte de Municipalidad que siempre nos ha apoyado, siempre nos ha dado una mano, nos ha abierto el camino para seguir trabajando fuertemente, a los directivos y presidentes de los clubes que cumplen su rol tan importante de realmente querer mostrar a sus clubes que están colocados y sitiados en un lugar importante y eso creo que se llega a lograr justamente que entre todos somos una fuerza y hoy la Liga tiene como nunca una presencia tan importante a nivel nacional. Y bueno, llamándonos desde San Carlos Centro como ciudad en esta posibilidad de brindar tenis en el mejor nivel, tanto en la ciudad de Santa Fe, de Esperanza, como en San Carlos Centro y felicitando a los organizadores de esta iniciativa. La verdad que nosotros para una ciudad pequeña como San Carlos Centro es importante poder entrar en la agenda de estos circuitos, de estos eventos en el caso internacional, en el circuito de damas, en el torneo que vamos a tener y queremos prepararnos con muchas ganas, tratar de ser buenos anfitriones en los días que mantienen la competencia deportiva y creo que estas son cuestiones que se van logrando también cuando no solamente el poder público puede ayudar y tiene que decir de ganar a cero, sino también el dirigente institucional, los dirigentes institucionales de los clubes también apuestan y a la organización en los lugares. La verdad que nosotros nos sentimos muy contentos, lo digo en términos de representación de los ciudadanos de San Carlos Centro, de poder ser un lugar en un programa internacional de tenis y que ojalá esto siga siendo futuros caminos que sigamos transitando en este sentido y nuevos eventos y nuevos jornales que puedan organizarse. La verdad que el deseo nuestro es que la plaza como es de San Carlos Centro sea tenida en cuenta en el futuro, no solamente en esta oración, sino tratar de cumplir con todas las metas, con todos los deseos y todas las decisiones que tiene que ver con la organización de un torneo deportivo y poder ser tenidos en cuenta y poder seguir integrando en el futuro y que esto además siga creciendo. Así que en este sentido estamos plenamente de acuerdo y siempre tratando de acompañar a las autoridades, a Codanes en la organización, en este caso los clubes de nuestra ciudad. Así que en lo que es municipio nos sumamos gustosamente con todo el apoyo que nosotros podemos dar para que esta experiencia sea lo más positiva y destaco también el agradecimiento por ser una pequeña ciudad del interior de la provincia que tiene la posibilidad también de demostrar cómo se prepara cómo se organiza para recibir deportistas de nivel internacional y cómo se brinda también para el deporte que también queremos que sea un gesto y una situación de esta característica y también ahí en San Carlos Centro apostamos el fortalecimiento de las instituciones a través de la práctica del deporte, el deporte individual, el colectivo porque también es formador del ser humano y formador de los mejores deportistas. Así que en ese sentido, San Carlos Centro también quiere estar presente en todos estos eventos. Muchas gracias por permitirnos participar.